dónde quedó esta foto tan de red carpet tres semanas llevamos hablando del juicio de johnny depp y de ambergen por no decir más pero todavía queda saber cuándo termina este juicio donde están sacando toda la documentación y todas las artillería pesada ambos dos bueno pues la jueza penny lancaster ya ha puesto una fecha 27 de mayo si no os perdáis que el 27 de mayo va a ser en la final y las conclusiones donde sabremos finalmente qué va a suceder con esta pareja que mediáticamente han supuesto mucho y se han dicho mucho aquí vemos en esta foto un poco el collage o la fotografía de lo que refleja todo este juicio amberger ha hablado de que ha tenido no solamente abuso sino mal trato y ha hablado hasta de una famosa violación con una botella poco creíble ha quedado porque bueno pues johnny depp ha intentado confesar y dejar claro que su esposa le fue infiel con varios actores entre ellos billy thornton como veis aquí que fue pareja de angelina jolie y entre otros eddie ratmayer en esta foto aquí veis como el famoso día de marras de aquel corte del dedo que también presentó pues las fotografías johnny depp y que le tuvo que ser reconstruido amberger ofrecía lo que son las imágenes de esos presuntos malotratos y de cómo ha quedado su cara que es lo que vemos en el otro lado de la imagen pues la sangre con la que johnny depp habría pintado un cuadro que ojo que fue en la casa del famoso piloto mick duhan donde pondría billy thornton como que había estado con ella y una fácil amber qué es lo que pasará dónde quedaremos y qué sucederá el 27 de mayo de momento se han rescindido otras de las sesiones y vamos a ver qué sucede y qué conclusiones sacan tanto la jueza como el resto del mundo tú ya tienes las tuyas déjanos tu mensaje